Iniciamos las inscripciones al mediodía de ayer y en muy poquito tiempo mucha gente se inscribió, ya tenemos más de 40 inscriptos, tenemos un cupo previsto para 80 asistentes, eventualmente completado ese cupo habrá una lista de espera para aquellos que se inscriban posteriormente. Todas las facultades están representadas en cuanto a las carreras de origen de los inscriptos, entonces estamos realmente muy satisfechos, era algo que se estaba esperando, veíamos que había mucha expectativa con el inicio de las inscripciones y que pronto el día 18 de octubre van a comenzar con el dictado del módulo 1, que son enfoques y dimensiones del emprendimiento, que es el primero de los 10 módulos que tenemos a disposición dentro del trayecto. Recordamos que en el trayecto de desarrollo emprendedor hay que aprobar 8, cursar 8 de 10 módulos posibles que hay, 4 son obligatorios y 4 son optativos dentro de los otros 6 que están disponibles. ¿Y quiénes pueden cursar este trayecto en desarrollo emprendedor? Bueno, todos los graduados de nuestra universidad y estudiantes de cualquier carrera de grado que tengan aprobado el 20% de las materias. Y bueno, como les decía, hay muchos inscriptos de distinto origen, muchos graduados también de distintas facultades. Y el esquema que tenemos de cursado es un modo de taller con equipos de docentes que también incluyen a personas que están vinculadas con emprendedores del medio, docentes de nuestra universidad, tratando de salir de un esquema de formación tradicional para incorporar y desarrollar habilidades emprendedoras desde la SER y tomando como referencia el proyecto que cada uno de los asistentes trae. Nos decía que comienza el 18 y ¿hasta cuándo se extienden las inscripciones? Bueno, los módulos son de 20 horas. Esas 20 horas se cumplen 12 de modo presencial y 8 no presencial. En este caso, las 12 horas del módulo 1 son 3 encuentros, 3 viernes de 17 a 21 horas y comienza el 18 de octubre, el 25 y termina el 1 de noviembre. ¿Y las inscripciones hasta cuándo se extienden entonces? Las inscripciones están abiertas hasta el día previo del comienzo, hasta el 17 de octubre, pero vista la expectativa que había y que en pocas horas ya se cubrió la mitad del cupo, bueno, instamos a que se apresuren a inscribirse porque pronto se van a completar esos cupos.